La corre Carneiro, la corre Vecino, pero vuelve a sacar Rea en el fondo de Anubiano, se la queda Navarro. Navarro levanta para Cabrera, la bajó para Papelito Fernández, que devuelve para el Gitano. Ahí viene Michael con malo dominado, el Fernandino se acerca al área, enganchó para el derechazo, se volvió a enganchar, que bien la hizo, tiró bajo, golazo, 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 golazo. Golazo de Danubio, Michael, Gabriel, Cabrera y una jugada sencillamente espectacular, porque cuando se metió en el área, no es que enganchó una, enganchó dos veces hacia adentro, se hizo el espacio, y sacó un derechazo rasante contra el palo derecho de Britas, nueve del segundo tiempo y en el mejor momento de Danubio, abre la cuenta el equipo de Fossati, Cabrera, golazo, Danubio, uno, Liverpool, cero. Un gol de nueve que juega en Europa por todo, porque la bajó, porque la fue a buscar, porque hizo todo, el gitano Michael Cabrera cuando le dio el balón en los pies papelitos Fernández, estaba entre dos, la picó suavecita, pasó entre los defensores de Liverpool y después, remate potente, abajo, inatajable, nada que hacer para Britas, Danubio arrancó con todo en el segundo tiempo, para estar en ventaja, y está en ventaja, golazo de Cabrera. Golazo de Cololó. Diez del... 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 Gracias.